Buenos días, está bonito, saludos para Enrique Ríos, de Hermosillo, Sonora, como no, para él esta bonita canción que me manda solicitar, como no, para usted compa, gracias. ¡Gracias! 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 Pues ya buscara un cabello, que te diera todo lo que me almanó Es por eso, estamos a tiempo, no hacemos las cosas porque me das el pleno Solo espero que entienda el amor, que yo siga viviendo lo grande Que también se perdiera el amor Pero siempre te sienten que mami